El 21 de febrero del año 2002, nació en Bosconia Cesar, Fabián Andrés Martínez Monterrosa. En 2014, cuando se disputaba un compromiso en el Estadio Municipal de Bosconia entre la Escuela Álvaro Barros, su antiguo equipo y el Valledupar Fútbol Club, vedores del Conjunto Verdi Blanco lo contactaron y desde entonces hace parte de las divisiones inferiores del elenco vallenato. Llegué hace ya máximo cuatro años gracias al Valledupar Fútbol Club, que una final en el Estadio Municipal de Bosconia, estuvo el presidente de la liga cuando eso estaba Milton y pues con unos bebedores de aquí de Valledupar, del Valledupar Fútbol Club cuando eso estaba empezando y pues me vieron las capacidades y pues gracias a Dios hoy en día estoy aquí. Hoy hace parte de la selección Valledupar que afrontará en el mes de marzo el torneo Madrid Young Cup. Él es quien maneja los hilos del equipo dirigido por el profesor Adolfo Presco. Es un jugador muy habilidoso, un jugador que tiene todas las condiciones para ser grande, para triunfar en cualquier equipo que se lo proponga. Esperamos que ahora en España tenga la oportunidad de mostrarse, de mostrar su calidad, de mostrar su talento. Darle muchas gracias al profesor Régulo porque ha confiado mucho en mis capacidades día a día y pues siempre donde voy, gracias a Dios, me brindan la capacidad y me brindan la mano para cada día salir más adelante. En la cancha es un jugador habilidoso, ágil con la pelota, además goleador. Soy volante 10, volante externo por fuera, cualquiera de los dos lados porque soy diestro, pego con las dos y pues en la cancha un potencial muy fuerte porque me gusta que cuando me pongo cualquier camiseta, así como la del Valledupar Fútbol Club o ahora que estamos en el proceso de España, pues aguerrearla como siempre, hasta la última gota porque nunca me voy por vencido. Fabián es fiel seguidor del Junior de Barranquilla y del Barcelona de España. Su referente es el brasilero Neymar y desea debutar en dos o tres años en el Valledupar Fútbol Club, equipo al cual manifiesta le ha acogido mucho amor y quiere entregar sus capacidades futbolísticas a futuro. Le cogí mucho amor a la camiseta del Valledupar, pues quiero brindarle mi apoyo en unos dos o tres años, debutar con el Valledupar y pues en un futuro que sea Dios quien me lleve más allá. Fabián Andrés Martínez de 15 años ya estuvo hace dos años en Francia disputando un torneo con la selección Valledupar que coordina Regulo Pineda Regocés, allí se coronó campeón y el volante nacido en Bosconia fue elegido como el mejor jugador del certamen, hazaña que quiere repetir en el país ibérico.